Hola chicos como están el día de hoy aquí en Cheven Online vamos a filmar un nuevo episodio de... de... ¡uh no! me mató, no puedo entenderlo porque... estábamos súper bien, eso fue un descuido mío chicos bueno hemos vuelto pero fue un descuido muy grande mío la verdad, no puedo arriesgarme, o sea ponerme a la herida de estos tipos Creo que los mate a los dos, me parece que sí, o sea como les dije una bala bien dada es suficiente Entonces no sé... no sé dónde están Voy a recoger más y acá hay más balas y más armas y hay más cosas para acá para curarnos y está lleno de balas por todos lados realmente es impresionante la cantidad de balas o sea a mí me impresiona después de haber estado con poquitas balas, o sea sin balas mejor dicho y ahora estar con tanta cantidad nada ¡¿Qué pasa?! ¡Túpera! ¡Muy bien! ¡Hero seguido ya! ¡Wau! me lo di ¡Túpera! ¡¿Qué crees! ¡Muy rápeido! ¡Sí! me creo, increíble... Me voy a curar a la mierda si no estoy tan herido porque no quiero morir, me voy a recargar Y el tipo se movió, ojo No sé cuántos sean, parece que son dos Entonces ya, está muerto Y me llena automáticamente, o sea, ya estoy consciente de nuevo, creo que me queda solamente uno Ok, voy a curarme, no quiero morir Tampoco quiero gastarme todas las culitas Pero han visto esos insultan a tu madre No te atrevas a insultar a mi madre Insultan a tu madre Son unos desgraciados Y está lleno de estas armas por todos lados, o sea, a este le sacó una pierna Voy a rebuscar 60 dólares Entonces, bueno, me voy a recoger más armas porque creo que no sé si las puedo vender a tan buen precio Pero bueno, salí a 10.000, y 10.000 es mucho Vamos a ver ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Calma, doctor, soy yo Crane, gracias a Dios Sí Es importante Ya no estoy a salvo ¿Cómo ves? Pero mi investigación no debe morir conmigo No vas a morir, doctor Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor Ah, sí, sí Pero mira Mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Candon Por eso le di los paquetes a Jade Sé que dijiste que los entregarías tú Pero ella estaba allí Y el tiempo es oro Bueno ¿Doctor? No veo nada Y estamos así Esto es Parece Que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico No, me van a quitar todo Será un placer Y estos dos ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis Nunca Y yo nunca hablaré No me sacaréis Ahora mismo me preocupa más evitar que escapes Que hacerte hablar, doctor Me quitaron todo Apuesto lo que quieran Y eso va a ser putamente puto No puedo creerlo No puedo creerlo En serio Es Que rabia Supongo que es eso Supongo Veamos Levantadlo Mierda Doctor Eres un lobo Con piel de cordero ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras Eres el mayor mentiroso ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame, hijo de puta! Eso Pierde el control Los americanos son únicos para eso No está mal ¡Qué onda! Retirad los cadáveres Dejad a Kray Sí, señor No entiendo nada Seguramente me van a quitar Todo lo que junté Espero que no Pero veamos Entonces Si me veo Quiero ver mi inventario Lo primero que quiero ver Me quitaron Me quitaron Todo Todo ¿Y ahora qué? Sobrevive en la arena Esto es una hija De la perra mamada O sea Me quitaron absolutamente todo Tengo las municiones Que es lo único Que es lo único que tengo Y nada más Y tengo este palito Y tengo otro palo ahí Que es como lo único Pero me dicen Sobrevive en la arena Tengo que matarlos a todos Sin vida Sin nada Con un puto palo Que no pega Ni una mierda Yo que decía Bueno Voy a poder salir Voy a matar a todo el mundo Y voy a ser Superman A la mierda Con todo Creo que un mazo Me viene mejor En serio Creo Creo No sé Entonces Por lo menos Cuando son Cuando es una No me preocupa tanto Pero Cuando es más Si me preocupa Un poco Ok Pero no sé Si ponerme realmente A recoger cosas Porque La verdad Que Solo para defenderme Esto Esto si me va a servir Entonces Me quedan Dos sitios Voy a cambiar Voy a agarrar Voy a agarrar un poco de aire Y Un poquito de aire De nuevo Agarrar un poco de aire Exactamente Exactamente Queremos Ver sangre Correo Y ahora si Utilizo la otra Como es solamente Uno Uno está bien Me dice ¿Puedes crear un nuevo objeto? ¿Qué puedo crear? Explíqueme por favor ¿Qué es lo que puedo crear? Veamos 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 Que es lo que puedo crear Porque no sé Que puedo crear Esta arma Es la mejor Que tengo Es la mejor Que tengo No tengo otra O sea Si hablamos De golpe Es la mejor Entonces chicos Esto va a ser Por el día de hoy La verdad Voy a terminar Este lado Nada más Y Eso es lo que voy a hacer Voy a Descansar un rato Porque está cansado El personaje Y yo creo que voy a sobrevivir La verdad No creo que no Y eso va a ser Y eso va a ser También Por el día de hoy O sea Acabar con ellos Así que nada Chicos Ya saben Lo que les voy a decir Suscríbanse al canal Acá arriba Déjenme like En el video Comenten abajo Y saben que Bajo mi mail En el link Que dice Únete al equipo Los va a llevar Directamente A TGN Desde ahí Pueden Comunicarse con ellos Y esperar su respuesta Si fuera positiva Ya saben No lo firmen Inmediatamente El contrato Asegúrense De que Realmente Es lo que ustedes quieren Entonces Seas un fiambre Es la primera vez Que intentas controlar Tu triste destino Crane Demasiado tarde Me temo Impresionante Para ser un fiambre Con patas Entonces Esto no va a terminar ahí Se los aseguro Así que Eso chicos Ya Los veo En un próximo episodio Veamos Que es lo que Va a suceder ahora Y acabamos No siento Que sea bueno En serio Lo voy a dejar hasta acá Cuidado ¡Suscríbete al canal!